Una vez más Para que nunca te olvides Ángeles ¡El templo! Para mi chiquita Has pasado tanto tiempo Te sigo amando Tú eres el motivo Para ser tu Te quiero así Como eres Con tus secretos y virtudes Con tus celos y mal amor Porque te amo Todo te aguanto Mi amor Mil años pasarán Seguiré Llamándote a ti Mil años pasarán Jamás Jamás Te dejaré Eres tú Mi único amor La razón de mi vivir Eres tú Mi único amor La razón de mi vivir No hay corazón de mi vivir Que pueda amarte Más que a mí Y eterno Y como dice mi gente Cinturita candelita Cinturita Cinturita Jaderita Cinturita Cinturita Cadelita Jejeje Has pasado tanto tiempo, te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres Con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal amor Porque te amo todo talanto Mi amor Mil años pasarán, seguiré amándote a ti Mil años pasarán, jamás, jamás te dejaré Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir Y paso un saludo para toda mi gente del norte Y de todo el país Mil años pasarán, seguiré amándote a ti Mil años pasarán, jamás, jamás, jamás te dejaré Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir Y seguimos con más sentimiento Mi amor Y como dicen Y las palmas Arriba, arriba, arriba Así mi amor Así mi amor Y lo nuestro Y lo nuestro no puede más seguir Por tu maldita traición 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 Paso tú mi único amor Mi corazón Pues si tú mi iré de aquí Y el lejos Según mi amor Y lo nuestro no puede más seguir Por tu maldita traición ¿Pormente le dices que falla Al mire Me mataste mi amor Porque tu no quiere morir A cases mi amor Si tú mi amor Solo recuerdos quedarán de ti La vida no se acaba ni sobrevivir Solo recuerdos quedarán de ti La vida no se acaba ni sobrevivir ¿Cómo bailas? Así, así, así corazón Cintura, cintura, cintura mi amor Cintura, cintura, cintura mi amor